La presidenta de China, Taiwán, fue recibida por su homólogo Salvador Sánchez Serén en la Casa de Gobierno. Los niños del Centro Ternura del Ministerio de Relaciones Exteriores le entregaron un presente y tras un saludo a los medios de comunicación se reunió en privado con el mandatario para tratar temas sociales, políticos y económicos. Hemos ratificado el interés y la voluntad de ambas naciones para continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que nos unen desde hace ya más de 83 años. Una profunda amistad une a Taiwán con El Salvador. Me permito reiterar que en adelante continuaremos consagrados al intercambio y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Comentaremos el comercio y las inversiones bilaterales para que nuestra gente sean los beneficiarios de este vínculo solidario y de mutuo beneficio. La mandataria fue condecorada con la Orden Nacional José Matías Delgado en el Grado Gran Cruz Placa de Oro. La distinción es otorgada a jefes de Estado y ciudadanos nacionales y extranjeros por sus eminentes servicios prestados al país. Como educación, ciencia y tecnología, niñez y adolescencia, justicia, seguridad, desarrollo económico y productivo, inclusión social, turismo, cambio climático y energía sustentable. Fue recibida por su homolo en la Casa de Gobierno. Los niños del Centro Ternos Exteriores le entregan un saludo a los medios de comunicado con el mandatario para críticos y económicos. La distinción es otorgada a los nacionales y extranjeros prestados al país. Y tecnología, ciencia, justicia.